Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas electorales que realizamos aquí en esta casa en Interalmeria Televisión con motivo de las elecciones del próximo 23 de julio. En la jornada de hoy lunes para abrir la semana le toca el turno al Partido Popular con nosotros el candidato de esta formación, Partido Popular de la provincia de Almería al Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas y calurosas noches. Efectivamente calurosas porque venuda segunda ola de calor que estamos sufriendo los almerenses. Pues sí, es normal, es lo que hay en esta época y lo que no es normal es que alguien convoque elecciones para que la gente sufra si está en las mesas electorales o sufra teniendo que ir a votar sin poder disfrutar o interrumpiendo sus vacaciones. ¿Crees, y ya entramos en materia, que el propio presidente del gobierno ha pensado en esta situación las elecciones el 23 de julio, mitad del verano, con la gente con vacaciones, con la situación del voto por correo en la que se encuentra? ¿Ha pensado eso el presidente? Sin duda, sin duda. Él ha convocado y adelantado las elecciones en contra de lo que había dicho. Él había dicho que iba a aguantar la legislatura hasta el final porque tenía la presidencia europea que era tan importante para España, ¿verdad? Y entonces no había que hacer elecciones entre medias. Bueno, ya parece que la presidencia europea ya no es tan importante, ya convoca de elecciones. En primer lugar, pensando que la gente no fuera a votar. ¿Por qué? Porque el 28M, el señor Sánchez se llevó un tremendo balapalo de los españoles. Aquí en Andalucía especialmente, aquí han perdido seis diputaciones, aquí de las 20 ciudades más importantes de Andalucía, el PP ha ganado en 18 y gobierna en 18. Aquí hemos mejorado los resultados abiertamente. En Almería el 48,26% de los ciudadanos de Almería nos han votado y esto, él que ha dicho. Antes que dar respuesta y explicaciones a mi partido, jugarme que no me dejen presentarme por el estrepitoso fracaso de estas elecciones, convoco, evito dar explicaciones internas dentro de mi partido por esta campaña desastrosa que he hecho condenando a todos mis candidatos y además ahora en julio va a haber mucha gente que va a estar de vacaciones, se va a rebajar la tensión, la gente no va a ir a votar y por lo tanto la cosa va a ser más favorable para mí. Bueno, pues yo lo que le pido aquí a la gente es sencillamente que vaya a votar. O sea, porque si la gente no va a votar, si las personas que nos están viendo no van a votar, Sánchez se queda y se queda con todos sus socios. Se queda con el que reivindicen a Cataluña, se queda con Bildu, los de la ETA, se queda con los comunistas de Podemos, que ahora se han cambiado el nombre, pero son los comunistas de siempre, se queda con la CUP. Él va a intentar hacer un Sánchez-Stein o un Frankenstein con todos para intentar frenar a Feijói. Y yo espero que los ciudadanos no lo permitan. ¿Teméis la situación, porque esta misma mañana los candidatos del Partido Popular os habéis acercado a una oficina de correo, por la situación en la que ahora mismo también se encuentra un poco caótica, que falta personal, que tal, y quedan tan solo tres días para la petición de voto? Todo el mundo sabe, Rafa, que esta semana de julio es la semana más calurosa del año. Y por lo tanto, evidentemente, va a haber mucha gente que no va a poder ir a votar y que además está de vacaciones. Y yo lo que le pido es que aproveche estos días para votar por correo. Tienen tres días todavía para poder votar por correo. Y lo que hace falta es que la gente acuda a votar. Todo está hecho para que no vote la gente. Así lo ha programado el gobierno, así lo ha programado el señor Sánchez. Y yo lo que le pido a la gente de Almería es que se revele. Porque si ellos no van a votar, Sánchez sigue. Y Sánchez sigue con sus socios. Con los socios hasta ahora. Con los viejos terroristas, con los viejos comunistas y con los nuevos independentistas. Este es el panorama. Y por lo tanto, hay que derrotarle, hay que derrotarle la urna y hay que derogar el sanchismo. Y ahora tenemos la oportunidad. El Partido Socialista, en su primera comparecencia, una vez que ha puesto los carteles, que pega los carteles, asegura, hay que elegir entre el progreso y el futuro con el Partido Socialista o el retroceso. Bueno, esto es como para gente muy elemental. Yo entiendo que el señor Sánchez ha llevado el debate político a creer que los españoles tenemos memoria de pez y que no somos gente medianamente inteligente y formada. Y entonces, pues es esto, los buenos, los malos, los progresos, el regreso, el no sé qué. Oiga, échenle un poco más de imaginación e inventiva. Hablan ustedes para gente inteligente. Yo entiendo que a lo mejor en el PSOE esta cosa de la inteligencia ya está siendo un tanto artificial. Pero yo creo que podrían buscar otro tipo de mensajes que realmente conectaran con la gente. Ya la gente, los eslogans esos tan básicos y primitivos, creo que están superados por todos. El Partido Popular. España no se merece un presidente que no deja de mentir. Un presidente, mil mentiras. Bueno, es que esto ha sido toda la legislatura. ¿La legislatura en qué ha consistido? Ha consistido en un señor, el señor Sánchez, que en primer lugar bloqueó la legislatura y nos hizo ir a elecciones en el año 16. Luego hizo una moción de censura, ¿verdad? Diciendo o acusándonos de que había un gravísimo problema de corrupción y luego era mentira. Luego dijo que él nunca gobernaría con Podemos y que no podría dormir por las noches tranquilos y gobernar con él. Y le hizo vicepresidente y cuatro ministros que han durado hasta el final de la legislatura. Luego dijo, oiga, yo se lo tengo que repetir 20 veces, no gobernaré nunca con Bildu. Ha pactado los cuatro presupuestos generales del Estado. Ha tenido sus votos para la reforma de la ley de la memoria histórica arramblando en un rincón nuestro proceso de transición y diciendo que la democracia no existió en España hasta el año 83. Es decir, incluso condenando el primer año del señor Felipe González. Y ha hecho una ley de vivienda que es una ley que favorece la ocupación también con Bildu. Oiga, es que lo ha hecho hace muy pocos meses, hace dos meses. Ahora en su programa electoral el PSOE dice que va a hacer una nueva ley para que las viviendas se desocupen en 48 horas. Pero, hombre, no habíamos quedado en que no había problema de ocupación, que esto era una cosa que se inventaba el PP. Claro, también nos inventábamos que con la ley del solo sí es sí iban a poner a los violadores en la calle. Y ha habido 115 violadores que han salido a la calle. Y además, 1.200 que han reducido sus penas. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el Partido Popular? Yo no podría seguramente ni siquiera acercarme a este plató de televisión porque tendría una manifestación ahí fuera, ¿verdad? Y persiguiéndome por la calle. En la provincia de Almería, Rafa, hace unos días, en plena campaña electoral, el propio sudelegado del gobierno anunciando que las obras del AVE están realizadas, ejecutadas, al 50%. Bueno, esto ya es una desfachatez absoluta. El problema es que el sanchismo y las mentiras se contagian hasta el último nivel. O sea, es desde la cabeza y acaban en el subdelegado, claro. Mira, esta es la ejecución presupuestaria en Almería en los últimos años en las distintas empresas más importantes inversoras. Uno es lo que iban a invertir. Por ejemplo, en el AVE iban a invertir más de 1.200 millones. Han invertido 221, un 15%. ¿Cómo se puede decir que el AVE está al 50% de las obras si el presupuesto total son 2.400 millones y solo han invertido en cinco años 220? Oiga, pues con una mentira muy grande, claro. Y el problema es este. Y encima no es solo esto. Es que se ha violado la ley electoral general que impide hacer publicidad en estas fechas a los propios gobiernos. Está limitado. Y seguramente en los próximos días presentaremos una reclamación ante la Junta Electoral por lo que ha hecho el gobierno, que ha hecho un reportaje publicitario sobre el AVE. Es curioso porque yo había pasado por ahí, por cerca de la carretera, y estos días no había visto apenas obreros. Y de repente el viernes había una multitud de obreros, especialmente cerca de la zona de aquí de Almería. Y la verdad me extrañé. Dije, hombre, qué bien, van a empezar otra vez las obras. Claro, no sabía que era el día del public reportaje del subdelegado de gobierno de Almería, que es igual que el señor Sánchez. Se cree que los españoles son idiotas. Y además es que se cachondean de la gente. Y a mí esto ya es lo que me enciende el pelo, ¿verdad? Como decía aquel. Que se rían de la gente, que se creen que la gente es tonta, ¿verdad? Y que se la puede engañar permanentemente todo el tiempo. Que los españoles tenemos memoria de pez, que nos olvidamos de sus patrañas. Y oiga, mire, yo entiendo, son tantas que son difíciles de recordar. Eso es verdad. Pero, oiga, ya sabemos la principal, ¿no? Y es un presidente mil mentiras. En cuanto al tema de las comunicaciones, esos dos mil y pico millones que se han puesto encima de esas, que finalmente tampoco que se haya invertido mucho dinero. ¿Qué decir el tema hídrico? En el que la desaladora, ahí están, no anuncian una nueva, y que van a arreglar la antigua, que todavía no la han metido mano. Y mientras tanto los trasfases, cuanto más cortemos, mejor. Y dicen que es el trabajo que los cinco años pueden salir a la calle a contarle todo lo que han hecho en el tema hídrico en la provincia de Almería. Bueno, pueden salir a la calle y se suben enseguida, pero no por causa del calor, sino porque tienen poco que contar. Mira, Rafa, ellos en estos cinco años han dispuesto de 92 millones de euros. Han invertido 13,5. Eso sí, le han subido a la gente, a los ayuntamientos, el agua por tres. Eso lo ha hecho Acuamed, ¿vale? La desaladora del Bajo Almanzora, que por fin conseguimos recuperarla porque estaba pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo para ver quién era el propietario, en el 17 la conseguimos que revirtiera en el Estado. Pusimos el dinero en el 18 para hacer la reparación, ¿vale? Han hecho una cierta obra de protección, pero no han hecho nada más. Sigue sin funcionar. No da ni un metro cúbico de agua. El otro día llovió un poco y otra vez lo han hecho con tal habilidad, de tal forma que han dejado en el muro una puerta. Entraba el agua por la puerta otra vez para inundar la desaladora y detrás de la inundación hay un vídeo en el que salían hasta sandías que venían del campo. Oiga, ¿por qué hacen las cosas así? Y luego encima nos prometen en plena campaña de las municipales que después de lo de aquello de la vivienda que le iba a tocar a los jóvenes, una vivienda para los jóvenes, el interrail, la entrada de los martes para los mayores, ¿verdad? Para ir al cine, que también nos iba a tocar una desaladora en Almería. A ver si así mejoraban los resultados. Pero, a ver, es que esto es todo tan falaz y tan tramposo que ya la gente pues no se lo cree. Y claro, cuando alguien dice, o el otro día el señor Sánchez decía, no, es que la gente va diciendo que el sanchismo es maldad, mentira y manipulación. Y yo le digo, sí, señor Sánchez, usted ha actuado con maldad. Por ejemplo, poniendo las elecciones un 23 de julio. Por ejemplo, cuando usted ha hecho una política energética que era un disparate, que ha disparado los precios de la luz, que hemos pagado un 20% España, la luz más cara por su culpa, cerrando la central de Carboneras, que era una luz mucho más barata, cuando todo eso ha repercutido en los precios agrícolas, porque los agricultores han tenido más caro el agua, más caro el transporte, más caro la luz, más caro el agua desalada. Oiga, la culpa se la ha echado a los agricultores. Eso es maldad. Y además, le recorta las dotaciones del Tajo Segura. Eso es maldad. Es maldad y es mentira y manipulación echarle la culpa a ellos o echarle la culpa al Mercadona. Y sin ningún punto técnico que te diga que tienes que cortar el trabase. Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué la queríamos? Lo del agua. Lo del agua es que es increíble. Porque el problema que tiene esta gente es que hace todos estos planteamientos con forma ideológica. Da igual la rentabilidad, les da igual el empleo, les da igual quién se vaya a la calle, les da igual que se arruinen los acuíferos subterráneos y que en unos años no tengamos agua para regar. Ellos les da igual. Ellos están en su mentalidad, en su ideología. Entonces había que cerrar la central de Carboneras porque emite a carbón. Luego, si tienes que importar energía la misma de Marruecos porque aquí no la produces y ellos la producen con carbón y es más contaminante que la espera, eso da igual. Eso da igual porque parece ser que el planeta no se resiente si las centrales térmicas se producen con carbón de una manera mucho más contaminante en Marruecos que en Almería. Oiga, es que es todo así. No anda una a derechas que se dice. Pero es que la economía es que han endeudado al país en 350.000 millones más en estos cinco años y sin embargo el Producto Interior Bruto de España es el mismo que en el año 19. Es que esto no ha pasado en ningún otro país de la Unión Europea y ahora nos dicen que España va como una moto. Oiga, no, es usted el que va no como una moto en el Falcon todo el día y no se da cuenta de lo que pasa a los ciudadanos. ¿De qué vale a un pensionista que le suban el ocho y medio la pensión si luego la cesta de la compra le sube un 15%? ¿Me quiere decir de qué le vale? Y no solo eso sino que además cogen y le suben el impuesto de la renta a las personas físicas con lo cual tiene que tributar y pagar más impuestos. Oiga, es todo así. Han hecho más de 200 leyes aseguran desde el Partido Socialista han ampliado derechos han realizado reformas pendientes como por ejemplo la laboral han restaurado grandes consensos como el pacto de Toledo para hacer viable el sistema de pensiones. Pero qué pacto pero si ¿Hacer viable el sistema de pensiones? Pero vamos a ver el sistema de pensiones con estos señores se ha ido a un déficit de 135.000 millones de euros o sea este año este año el déficit es de 23.000 millones de euros del sistema de pensiones ¿Cómo tienen los tíos que han hecho todo un sistema de renovación del sistema de pensiones sin contar con nadie y decir qué ha sido con el pacto de Toledo por consenso ¿Con consenso de quién? Claro, con los de Bildu con los de Esquerra que cuanto antes Ojo, a los de Bildu que ahora no quiere saber absolutamente nada el presidente y ha tenido que salir el propio Bildu a decir oye que llevamos cuatro años juntos vamos a decir las cosas claras Claro, es que ya siempre sabes los de Bildu como los niños y los borrachos dicen la verdad claro, esto es así es lo que le pasa a Sánchez que él está acostumbrado que todo el mundo mienta pero solo le sigue la corriente pues algunos del PSOE y el subdelegado de aquí de Almería pero el resto de la gente suele decir la verdad es la forma de ir por la vida entonces esto es lo que le pasa sí, sí, claro dejando al lado lo que estos cuatro cinco años cinco años que llevamos del Partido Socialista con Podemos la hoja de ruta del Partido Popular si Alberto Ruiz fijo llega a la Moncloa el próximo 24 el 23 por la noche el 24 de julio ¿qué es lo que va a poner encima de la mesa el Partido Popular? ¿derogar al Sanchismo? ¿qué es derogar al Sanchismo? Rafa pues mira derogar al Sanchismo para empezar es decirle la verdad a la gente de cuál es la situación de la economía española y para eso vamos a hacer una auditoría sobre la situación de nuestra economía en segundo lugar derogar el Sanchismo es decirle la verdad y respetar tus compromisos con los electores no decir en campaña electoral que vas a hacer que los referéndum ilegales o los referéndums que entre la población vas a penalizarlos ¿verdad? y luego no hacerlo ese que tú tienes un compromiso y lo cumples nosotros hemos dicho que vamos a bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros al año ¿por qué? pues porque estas personas de rentas medias medias bajas están sufriendo de una forma absolutamente brutal la subida de la inflación y la subida de los precios de los tipos de interés es que la gente está tirando de su tarjeta de crédito para pagar la hipoteca entonces estos señores no han deflactado la tarifa del IRPF cada vez que usted le sirve en el sueldo el que más gana es Hacienda es que esto no puede ser no puede ser que el gobierno haya ganado 40.000 millones de euros más el año pasado cuando las familias han aumentado el índice de pobreza de una forma brutal es que hay 1.300.000 familias que no pueden llegar a final de mes pero que ya lo saben además que es que ya lo saben que no pueden con sus ingresos pagar la cesta de la compra pagar la luz pagar el agua pagar sus hipotecas es que no pueden y hay que ayudarles y lo vamos a hacer vamos a bajar el IVA de la carne y el pescado también porque oiga no se trata solo de ayudar a los productores que se trata también de ayudar a los consumidores que no puede ser que se sostengan su dieta a base de pizza o de pasta cosas que tienen sentido común vamos a hacer a restablecer el diálogo el señor Sánchez que es lo que ha buscado desde el principio la polarización de la sociedad cuando el señor Sánchez llegó al gobierno Vox no existía ahora existe Vox y tiene 50 escaños y eso ha sido una reacción a la ingeniería social que permanentemente ha desarrollado el sanchismo con el partido comunista con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña esa ha sido la reacción mucha gente se ha revelado y ha dicho bueno pues voy a votar a estos a ver qué pasa y mire yo creo que España necesita moderación necesita entendimiento necesita diálogo decían que han aprobado 200 leyes no mire han aprobado 80 leyes muchas de ellas de ingeniería social lo que han aprobado han sido 120 decretazos que no las han pasado por el parlamento porque estos señores los que tanto se les llena la boca de hablar de democracia lo que han llegado a hacer ha sido cerrar el parlamento de forma ilegal en plena pandemia y aquí que convocaran comisiones a lo largo de todo este tiempo donde tenían mayoría absoluta como en el Senado verdad que hemos padecido oiga es que no se convocaban las comisiones han estado cobrando los complementos los presidentes de la comisión y todo para nada oiga entonces es que no han querido trabajar ¿por qué? porque cada vez que llevaban una ley al parlamento como tenían que hacer concesiones a Bildu a los de Esquerra a los del Partido Comunista pues aquello lo aprobaban todo por decretazos pactaban previamente y ya está y luego al final esto esto trasciende ¿no? o sea ¿por qué? pues porque tienes que pagar esas facturas ¿por qué en Almería en el AVE solo se ha invertido el 16% de lo presupuestado? porque ha habido que pagar otras facturas en otros sitios ¿por qué en el agua Acuamed solo ha invertido el 15% de lo presupuestado? pues porque ha tenido que pagar otras facturas en otros lugares ¿por qué la SEIASA que es la empresa que hace los programas de regadío no ha llegado a su inversión ni al 3% de lo presupuestado? o sea de lo presupuestado no es de lo que cuestan los proyectos es de lo que han presupuestado ellos que lo han aprobado por las leyes esas que ellos dicen que aprueban ¿verdad? la de los presupuestos generales del Estado ¿de qué vale que aprueben esas leyes? aparte de los decretazos ¿de qué vale? si luego no las aplican si luego no invierten y no cumplen esas leyes ¿qué leyes son las que han aprobado? la ley animal esta para que te metan en la cárcel si matas un ratón en tu casa la ley trans esta en la que depende de cómo te encuentres cada día un día te declaras que eres señora otro día dices que eres hombre otro día estas son las leyes de las que están tan orgullosos esos son los derechos oiga mire no eso no son derechos eso son estupideces de ingeniería social ese es el Netflix en el que está el señor Sánchez que vive pues eso en el selfie permanente él a sí mismo mirándose todo el día a la cara y retratándose y sin ver lo que hay a su alrededor ese es el señor Sánchez y eso es el sanchismo es el sanchismo y qué decir de la señora Yolanda 20.000 euros a los jóvenes bueno pues 20.000 pues 18, 15, 20, 30 por el dinero que sea la señora Yolanda 10 es de Aurora Bordeal porque es que no es que le vamos a dar 20.000 euros a los chicos que cumplan 18 años y luego dice bueno mejor 21, 23 vamos a subir un poquito pero para qué no es que para que hagan su proyecto empresarial pero oiga pero no será mejor que acaben la carrera o que acaben la formación profesional o no será mejor que se busquen un empleo que empiecen una formación dentro de una empresa oiga pero por qué hay que hacer estas estupideces o estos anuncios estúpidos para ver si algún chaval de 18 años se lo cree y vota a sumar y resta en vez de sumar oiga bueno es que es todo un disparate ayer la vi muy campanuda que decía atención al dato hay 3 millones de horas extraordinarias en nuestro país que no se pagan consumar esto se va a acabar pero vamos a ver pero no eres tu vicepresidente del gobierno y llevas 4 años de ministra de trabajo cuando te has enterado del dato ahora ojo al dato parecía José María García oiga pero que me está contando pero si es usted ministra de empleo como han estado peleándose los dos ministros de un lado y dos de otro claro no se sabe quién gobierna si gobiernan los del PSOE si gobiernan los de Podemos bueno esto ha sido el problema que hemos tenido durante todos estos años han estado fetadas limpias metiéndose los codazos en los riñones a ver quién era el que salía en las fotos y claro bueno esto es lo que se ha mantenido pero oiga que una persona que ha sido ministra de trabajo tenga el cuajo de salir a la gente y decirle atención al dato cuidado al dato tres millones de horas extraordinarias que no se pagan en España yo voy a acabar con eso ¿no llevas cuatro años gobernando? claro oiga pero por favor no entonces bueno es que esto lo de sumar es un poco pintoresco todo encuestas Rafa excepto la de Tezano que para qué decir la situación la tendencia es la tendencia pero hay que ir a votar si o si esto es fundamental ¿no? yo esto de las encuestas yo he visto en muchas ocasiones en que la gente se ha fiado y he dicho bueno si van a ganar yo no voy a votar ¿no? y al final pues nos hemos encontrado con ayuntamientos que hemos perdido pues porque la gente se ha fiado y no ha ido a votar o otras elecciones donde la gente se ha confiado y se ha fiado las encuestas y no ha ido a votar o sea la única encuesta que vale es la del 23 de julio y esa encuesta se hace yendo a votar y la gente tiene que darse cuenta y tiene que revelarse frente a la última maniobra del sanchismo que consiste en poner unas elecciones el 23 de julio para que la gente en plena ola de calor no vaya a votar y se quede en la playa y está hecha además contra Andalucía está hecha contra las zonas de España con más calor y de forma deliberada él sabe que en Castilla-La Mancha el sanchismo va a perder aunque haya ganado Paje sabe que va a perder y es donde hace calor él sabe que en el Semadura ya no ganan va a perder él sabe que en Andalucía va a perder ¿cuál es su única esperanza? oiga pues a lo mejor que en Cataluña le voten mucho donde sí parece que a lo mejor gana alguna elección ha ganado Barcelona o si a lo mejor en Asturias o si en Navarra donde en Asturias o en Pamplona donde en Navarra donde va a pactar con Bildu o en Aragón que por cierto está muy callado pero han perdido el tema de Bildu en Navarra están todos calladitos esperando aquí lo que es realmente chocante es que salga un presidente de gobierno alertando de lo grave que viene restricción de derechos con Vox si hay un pacto del PP con Vox verdad cuando ellos pactan con Bildu unos señores que han estado matando han trasladado a terroristas a mejor vida han permitido que les dieran el tercer grado oiga eso es estupendo ahora pactar con unos señores de Vox que vale que yo no tengo nada que ver con Vox a mi me parecen bastante radicales en la mayoría de sus planteamientos y ahí tenemos lo que están haciendo ahora en Murcia por ejemplo que han hecho hoy poniéndose de acuerdo con Podemos y con el PSOE para que no haya gobierno del PP en Murcia bueno y quedando son tres o cuatro diputados los que le quedan para las mayorías mayoría absoluta ellos sabrán lo que hacen entonces bueno quien se crea esto del peligro de Vox vale el otro día dijo que era muy peligroso porque habían quitado un carril bici en un pueblo y habían prohibido una obra de teatro y no sé qué otro pueblo también unos de Vox es que claro es que es para no echar gota perdóneme que le diga es que sea tan bueno no sé cómo decirlo pero tan osceno es que es así oiga si la gente de izquierdas tiene miedo a que el PP esté condicionado por Vox lo tiene muy fácil que vote al PP Alberto Núñez Feijó va a ser el presidente y la única esperanza de Sánchez es sacar los suficientes votos para bloquear y mandarnos otra vez a elecciones es lo que quiere ya lo hizo bloquear con Bildu con Esquerra con Podemos con los existen con los no existen con 18 fuerzas políticas para él seguir en el Falcon durante la presidencia europea y mandarnos a noviembre otra vez a elecciones mientras tanto tiene a su partido entretenido tranquilo y apaciguado él sigue en el Falcon y el país bloqueado esto es lo que va buscando y yo lo que le pido a la gente es que no caiga en esa trampa y que por lo tanto no voten al PSOE se lo pido a los socialistas también a esos socialistas de buena fe que como pues algunos exministros ya se han pronunciado saben que lo que hay ahora no es socialismo lo que hay ahora es sanchismo que es una operación de mantenimiento personal en el poder dirigido por un señor que es el señor Sánchez que no tiene escrúpulos que es capaz de mentir que engaña a la gente de forma permanente y que está dispuesto a utilizar todos los instrumentos del Estado a su servicio y al servicio de su proyecto personal por eso en este último minuto de la entrevista Rafa te damos las cámaras de Interna de la Televisión para que te dirija a los españoles o almerienses que nos están viendo en estos instantes el motivo de por qué hay que votar el 23 de julio y por qué votan en este caso el Partido Popular bueno en España necesitamos un cambio y el cambio es urgente y tenemos una gran oportunidad el 23 de julio que no se puede desaprovechar y para no desaprovecharla hay que ir a votar porque si no vamos a votar Sánchez va a seguir Sánchez va a seguir con sus mentiras Sánchez va a seguir con sus pactos o en el peor de los casos Sánchez va a seguir bloqueando la situación de la política española España necesita moderación necesita diálogo necesita acuerdos y eso no lo puede protagonizar el señor Sánchez porque el señor Sánchez con el único que sabe hacer acuerdos es precisamente con Bildu con Esquerra de Cataluña con Esquerra Republicana de Cataluña o también con los comunistas de Podemos especialmente con aquellos que son los enemigos de la transición de nuestro modelo constitucional y los enemigos también de la unidad de España por eso hay que ir a votar por eso hay que cambiar las cosas y el 23J es la oportunidad de Almería de Andalucía y de España Rafa Hernando candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados muchísimas gracias por tu presencia con nosotros en la entrevista electoral desde Interalmería desearon muchísima suerte en las elecciones del próximo 23 de julio muchas gracias a todos muy buenas noches buenas noches Rafa por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista electoral a todos los más que a los que desearles que pase una feliz noche gracias a todos los que desearles